Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy les quiero platicar de 10 consejos para una entrevista de trabajo. Este es un video siguiente a los que tengo de cómo crear tu currículum. Así que para todos los que van a ir a entrevistas de trabajo, no se vayan de este video, quédense hasta el final para que vean todos los tips que tengo para ustedes. Un punto muy importante es conocer bien a la empresa a la que vas a ir a entrevista. ¿Qué es esto? Investiga un poquito cuál es la empresa, qué es lo que hacen, a qué se dedican y también investiga un poco del puesto, qué es lo que requieren, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que necesitan que tú hagas para que vayas ya un poco más familiarizado con el tema tanto de la empresa como del puesto. Prepárate para la entrevista. ¿Qué es esto de prepararte para la entrevista? Tienes que ir ya con tus preguntas planeadas o vaya con tus respuestas planeadas. Practica con tus familiares, practica con amigos cuando hagas una entrevista para que no te pongas nervioso y para que puedas contestar bien. Prepara tus referencias. ¿Qué es esto? A todos los contactos que tú pusiste como referencia laboral, háblales y coméntales. Oigan, voy a ir a una entrevista por si les llegan a marcar para que sepan de qué es y pues bueno, denle las referencias correctas de una persona que me conocen, etcétera, etcétera, etcétera. Practica la presentación. ¿Qué es esto? Sabes que los primeros 30 segundos de la entrevista son los que más cuentan. Así que practica tu presentación, quién eres, qué haces, lleva tu currículum impreso y da una buena impresión. Eso ayuda en los primeros 30 segundos a que no tengas miedo y que les llame mucho la atención tu personalidad. Actúa correctamente en la entrevista. Hay que saber escuchar y tener confianza en todo lo que estás diciendo. Esto les va a demostrar que eres una persona buena y aparte a ti te sirve de valorar a la empresa si tú también quieres ser parte de ella o no. Cuida mucho tu entrada. ¿Qué es esto? Al momento que te presentes, una sonrisa, una apretonda de manos, un saludo cordial, una buena comunicación y eso les va a dar también y les va a reflejar confianza en ti. El lenguaje corporal es muy importante también. Entonces aquí tú tienes que ir a la entrevista. No es lo mismo que te... O sea, no te vas a sentar así, no te vas a sentar. Simplemente ten una posición erguida, viendo los ojos, platicando y también tomarse el tiempo de escuchar las preguntas para contestar bien. Puedes tardarte también en contestar. No es de esto, de todo, no. O sea, también escucha, comprende y contesta la pregunta. Y por último, ¿cómo terminar la entrevista? Bueno, realizas tú algunas preguntas que tengas, algunas dudas que tengas sobre el puesto, sobre la empresa y también les puedes preguntar cuándo tomarían la decisión, si ellos se van a comunicar contigo, si tú les puedes comunicar, etc. Eso es para terminar la entrevista. Y ya por último, quiero darles algunos tips para que sea más exitosa su entrevista. Así que váyanse formales, preséntense, lleven su currículum, como les comenté en un inicio, la postura, vayan con confianza, practiquen las preguntas, las respuestas, tener contacto visual es muy importante y al final también pueden agradecer a la entrevista, agradecer al entrevistador por haberse tomado el tiempo de escucharlos y darles la oportunidad de participar en esa entrevista y pues ojalá, ojalá que se queden con este trabajo. Eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado este video, estos consejos. Si tienen alguna duda, algún comentario o quieren algún tema en específico, algunos tips de alguna otra cosa, por favor, déjenmelo en la caja de comentarios, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que les den de volada los videos y nos vemos en un siguiente video. Mucho éxito en sus entrevistas de trabajo. Nos vemos. Bye.